Yo ya no estoy llorando, yo ya no estoy sufriendo Y esta noche me olvido de su amor, aire suelo Hoy ya no estoy llorando, hoy ya no estoy sufriendo Y esta noche me olvido de su amor, aire suelo Porque me voy de rumba pa 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 con todos los parceros Ey, 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 y esta noche me olvido de su amor, aire suelo Porque me voy de rumba pa 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 con todos los parceros Ey, 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 y esta noche me olvido de su amor, aire suelo Entonces, ¿cómo me voy a olvidar de todo ese daño que me hiciste pasar? Muchas veces te busqué y no te encontré. Yo quise darte amor y usted nada fue. Vaya a mentir, lo que tú me hiciste pues a mí fue sufrir, baby. Un día te quise amar y simplemente te burlaste y nada más. Yo ya no estoy llorando, o ya no estoy sufriendo. Y esta noche me olvido de su amor. Yo ya no estoy llorando, o ya no estoy sufriendo. Y esta noche me olvido de su amor. Porque me voy de rumba con todos los parceros. Y esta noche me olvido de su amor. Porque me voy de rumba con todos los parceros. Y esta noche me olvido de su amor. Pues mami, ¿cómo me voy a olvidar de todo ese daño que me hiciste pasar? Muchas veces te busqué y no te encontré. Yo quise darte amor y usted nada fue. Vaya a mentir, lo que tú me hiciste pues a mí fue un trago amargo que viví. Pero el destino se encarga de hacernos daño. Pero te fuiste y menos pues te extraño. Oh yeah. Porque me voy, me voy. 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 Y me olvido de ti. Porque me voy, me voy. Yo soy Adriano. De Melodías baby. You'd be the 15. Ellos los son. Yo ya no estoy llorando. Yo ya no estoy sufriendo. Y esta noche me olvido de su amor. de su amor, ya no estoy llorando, ya no estoy sufriendo, hoy no, y esta noche me olvido de su amor, de su amor.